En Eko Andueza, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, entiendo que lo de hoy va a ser un trámite, ¿no?, ratificar el acuerdo de gobierno. Bueno, para nosotros no es un trámite, ¿no? Yo creo que las consultas a la militancia tienen un peso específico en el que nuestras bases, pues, también deciden, pues, parte del futuro de este país y también del papel que va a jugar el Partido Socialista a partir de ahora, ¿no? Yo le doy mucha relevancia. A mí me gusta escuchar a las bases, a la militancia, y en este caso yo creo que hoy, pues, volvemos a dar un buen ejemplo de lo que es un gran ejercicio democrático interno, que creo que está muy por encima de los procesos internos que tienen otros partidos políticos en los que parece que la cosa se decide también de esa manera, pero a la hora de la verdad no todos los militantes tienen la capacidad de estar en un plano de igualdad al respecto del resto de sus compañeros, cosa que en el Partido Socialista de Euskadi sí pasa. ¿Y qué sensación tiene usted dentro de esa militancia del Partido Socialista de Euskadi? ¿Va a haber un cuórum bastante alto? ¿Hay una sensación de que esto es lo que hay que hacer y que hay que seguir compartiendo gobierno y labores de gobierno con el Partido Nacionalista Vasco? Yo creo que, en primer lugar, vamos a tener una buena participación en este proceso de consulta y, en segundo lugar, no tengo ninguna duda que las bases van a avalar de manera muy amplia la firma de este acuerdo. Entre otras cosas, porque ya en el preacuerdo que han podido tener la posibilidad de leer, porque se le ha enviado al conjunto de la militancia, habrán podido observar que la impronta socialista es muy notoria, y que todos los ejes básicos, todas aquellas cuestiones que para nosotros eran fundamentales en nuestro programa, están perfectamente reflejadas en ese preacuerdo, que, lógicamente, si se ratifica por parte de las bases, tendrá un reflejo muchísimo mayor en el programa de gobierno, que terminaríamos de negociar durante los próximos dos días entre el Partido Socialista Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco. ¿Todavía quedan flecos, entonces? Sí, sí, quedan flecos, lógicamente. Nosotros somos muy respetuosos con este proceso y, lógicamente, hasta que las bases no lo ratifiquen, pues no terminaríamos de culminar ese proceso de negociación. El Partido Nacionalista Vasco, además, hoy por la tarde, también tiene su Asamblea Nacional, que tiene que ratificar este preacuerdo. Por tanto, ambos partidos hemos decidido dejar algunas cuestiones a la espera de que las bases de ambos partidos ratifiquen este preacuerdo. ¿Y está usted satisfecho por cómo está transcurriendo esa conversación, esa negociación con el PNV? Sí, estoy muy satisfecho. Estoy muy satisfecho porque, entre otras cosas, el Partido Socialista Euskadi está teniendo la oportunidad de incorporar, como decía, todos aquellos pilares fundamentales de nuestro programa de gobierno. Y cuando ese programa de gobierno, ese acuerdo de gobierno, salga a la luz, eso se podrá observar. Esa impronta y esa capacidad de incorporar a nuestro programa iniciativas que son progresistas, desde luego que abren un nuevo tiempo para Euskadi y que añaden elementos de modernidad y de avances sociales que creo que en estos momentos son muy necesarios. Yo siempre lo dije en nuestra campaña electoral que teníamos un programa muy ambicioso que estaba a años luz de lo que estaban presentando otros partidos y creo que en este futuro programa de gobierno, acuerdo de gobierno, pues el porcentaje de iniciativas socialistas es altísimo y desde luego yo me veo perfectamente reflejado. Además, creo, lo tengo que decir, que el tono de las negociaciones ha sido un buen tono, siempre con la perspectiva y la óptica efectivamente de abrir un nuevo tiempo para Euskadi y desde luego por construir una sociedad mejor. No hemos tenido excesivos problemas o grandes enfrentamientos, por tanto, todo ha discurrido desde esa óptica y desde ese ánimo de buscar un acuerdo y que ambos partidos, desde luego, podamos configurar el mejor de los programas posibles. Por concretar un poco más, señor Andúez, ¿a dónde se va a ver esa impronta del Partido Socialista? Pues yo creo que en todas las áreas, pero principalmente en eso que nosotros ya en la campaña decíamos que era fundamental para los socialistas vascos, en educación, en sanidad, en empleo, en seguridad, en vivienda, en transporte público, en el modelo de cuidados, en nuestra política industrial, en la lucha contra el cambio climático, en el reto demográfico, yo creo que esas son las principales bases, todo lo que consideramos que es fundamental y que tiene que estar como prioridad absoluta dentro de ese programa de gobierno. Y cuando se lea ese acuerdo de gobierno, pues se podrá observar que muchísimas de las cosas que poníamos en el centro del debate, en el centro de nuestros discursos y de nuestras entrevistas durante la campaña están reflejadas con puntos y comas, exactamente igual que venían en nuestro programa electoral. Y eso a nosotros nos llena de orgullo porque da buena muestra de que el Partido Socialista conoce muy bien la realidad de Euskadi, pero sobre todo tiene la capacidad de encontrar soluciones a los problemas que tiene la ciudadanía. ¿Cómo va a ser esa hoja de ruta estatutaria en esta nueva legislatura PNV-PSE? ¿Estatutaria en cuanto a nuevo estatus o a nuevo estatuto? Nosotros hablamos de pacto estatutario porque evidentemente nunca toleraríamos que se hablara de un nuevo estatus en un acuerdo de gobierno y en un programa de gobierno porque es algo que nosotros no compartimos. Eso se lo dejamos a los nacionalistas, a los independentistas. Desde luego creemos que no es la mejor solución y no es un debate que en estos momentos esté en el seno de la ciudadanía vasca. Nosotros preferimos hablar de un pacto estatutario que desde luego, tal y como aparece reflejado en ese preacuerdo y aparecerá reflejado en el acuerdo de gobierno si lo ratifican las bases, es un pacto estatutario que esté dentro del marco legal vigente. Y eso es una novedad muy importante al respecto de otros acuerdos a los que hemos llegado con el Partido Nacionalista Vasco en el que se pactaba la discrepancia. Ahora se pacta una hoja de ruta que dentro de la legalidad habrá un nuevo tiempo también en ese marco, en ese plano. Para nosotros es muy importante porque creo que después de 45 años es fundamental que blindemos tantos derechos sociales conquistados durante tantas décadas. Es importante sobre todo porque existe una amenaza que viene de la mano de la derecha y de la extrema derecha y ahora tenemos muy buena oportunidad de llegar a un pacto estatutario que sea amplio, que sea diverso, que refleje esa pluralidad y esa diversidad que tiene Euskadi y como decía que blinde esos derechos. Yo creo que es posible siempre y cuando todos los partidos que tenemos representación parlamentaria juguemos a lo que tenemos que jugar. A la responsabilidad, al sentido común, a la búsqueda del interés general y sobre todo a la búsqueda de un nuevo marco de convivencia en el que quepamos todos y desde luego en el que esos derechos sociales estén perfectamente reflejados. Bueno, desde el PNV remarcan mucho que ya está dentro de ese acuerdo PNV con el PSOE, con Pedro Sánchez en Madrid, ese reconocimiento de la nacionalidad vasca. Es que no solo está dentro de ese acuerdo, es que el reconocimiento de la nación vasca está reflejado en la constitución de 1978, es decir, no es algo nuevo, es que es algo que ya tiene 46 años. A mí ese reconocimiento no me causa ningún quebranto, sino sobre todo lo contrario, sobre todo observando que hay comunidades autónomas que no hace tantos años recientemente han renovado sus estatutos de autonomía y ese mismo reconocimiento está perfectamente reflejado y además ha contado con el apoyo en muchos casos del Partido Popular, caso de Andalucía, de Valencia, de Aragón, en los que dentro de la más absoluta legalidad existe un reconocimiento y me parece no solo muy legítimo, sino muy necesario, porque entre otras cosas también muestra el reflejo de una sociedad, la española, y de un modelo territorial en el que hay especificidades que están perfectamente reflejadas en los estatutos de autonomía. Euskadi evidentemente ya la tiene reflejada en la actual constitución, pero si hay que hacer ese reconocimiento en los términos que establece la ley e incorporarlos de alguna manera al nuevo pacto estatutario, pues bienvenido sea, no pasa absolutamente nada. Ya digo, tenemos un buen ejemplo en esas comunidades autónomas, por tanto, ese mismo texto no sirve para Euskadi. ¿El reparto de carteras está también cerrado? ¿Serán cuatro para el PSI? No, no está cerrado, no está cerrado. De la misma manera que el acuerdo de gobierno no está cerrado en lo que respecta a la base programática, tampoco está cerrado en cuanto a la estructura de gobierno. Nos hemos dado el plazo estos días para terminar de cerrarlo. Es verdad que hay algunas cuestiones que ya están avanzadas en cuanto a la configuración, a la organización de esa estructura, pero bueno, yo creo que todavía queda tela por cortar y durante los próximos días pues terminaremos de cerrar ese acuerdo en cuanto al reparto de carteras. A mí me gusta ir en orden, ir cerrando capítulos y no tener todos los frentes abiertos. Creo que lo primero, lo fundamental, es cerrar esa hoja de ruta que va a guiar al futuro gobierno y después ya decidir lo que tiene que ser la estructura, que como digo ya está bastante avanzada y después ya designar a las personas que serán las que tengan la responsabilidad de llevar a cabo esa hoja de ruta en las diferentes consejerías. En cualquier caso, señor Andoza, tú apunta que el Partido Socialista seguirá con las mismas materias, con los mismos departamentos que en la legislatura anterior. No lo sé todavía, no lo sé. Lo que sí le puedo decir es que el Partido Socialista va a tener más fuerza en ese gobierno. A mí siempre me gusta hablar de justicia a la hora de repartir las carteras, de designar las carteras. Ha habido alguna dirigente del Partido Nacionalista Vasco que ha justificado que si existe un incremento de carteras es porque el Partido Socialista ha pedido más. No se trata de pedir más, se trata de hacer justicia en relación a lo que han dicho las urnas y las urnas han dicho que el Partido Nacionalista Vasco ha sufrido un castigo y el Partido Socialista de Euskadi ha tenido premio, incluso estando en el mismo gobierno. Es decir, ellos han sufrido un desgaste que el Partido Socialista, aun estando en todos los gobiernos con ellos, no ha sufrido. Por tanto, es una cuestión de justicia, de que la correlación de fuerzas se ajuste a lo que han dicho las urnas. Ese gobierno será proporcional en relación a los escaños que tenga cada grupo parlamentario y en base a eso, evidentemente, el Partido Socialista de Euskadi tendrá más fuerza. Usted ya ha dicho que no va a formar parte de ese gobierno vasco. ¿Es una decisión suya, propia, personal? Sí, es una decisión personal. Lógicamente la he contrastado también con, vamos a decir, que con mi círculo más cercano, una vez que tomé la decisión, pues para ratificar, que evidentemente era algo que podría compartirse. Desde que anuncié que no iba a estar en ese gobierno, he recibido muchos mensajes, todos ellos favorables a mi decisión. Yo creo que en política la ambición personal y lo que a uno le gustaría se tiene que quedar en el cajón y uno tiene que mirar sobre todo por el interés general de la ciudadanía y también por los intereses particulares, en este caso de mi partido, del Partido Socialista de Euskadi. Soy secretario general de un partido que lleva creciendo electoralmente, ensanchando espacios, conquistando nuevos espacios durante los últimos dos años y medio, desde que soy secretario general del partido. Creo que tengo que seguir con esa labor, una labor muy importante de fortalecimiento de nuestro proyecto político, de nuestro proyecto orgánico y, bueno, una labor que también conlleva la coordinación de nuestra acción institucional en los gobiernos y nuestra acción orgánica. Yo creo que ese modelo ha funcionado durante esta última legislatura y creo que también va a seguir funcionando durante esta próxima, ¿no? Por tanto, yo creo que estoy feliz con la decisión que he tomado y creo que he tomado la decisión que debía de tomar. ¿Nos vamos a llevar alguna sorpresa en los nombres del PS en ese gobierno vasco? ¿Alguna novedad que pueda ser, no sé si calificarla de curiosa, pero sí de destacable? Sí, siempre suele haber alguna sorpresa. Me imagino que ahora también habrá. Bueno, durante los últimos días, en estas circunstancias, siempre surgen las quinielas, las especulaciones. Bueno, a mí me suele gustar leerlas con atención y observar, bueno, quién puede estar más orientado y quién puede estar más equivocado, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que los hombres y mujeres que tendrán el honor de gestionar una cartera en el futuro gobierno vasco serán personas muy contrastadas con una trayectoria, desde luego, en cuanto a la gestión, impecable y que representarán perfectamente, pues, los valores, las ideas y el proyecto socialista en ese gobierno. ¿Cómo valora usted que en el pleno de este jueves, desde H. Bildu, Pío Chandiano, también presente su correspondiente candidatura? Hombre, me parece de toda lógica, ¿no? Lo que sería ilógico sería que no presentara esa candidatura a alguien que tiene los mismos escaños que el Partido Nacionalista Vasco y que se ha presentado como alternativa en esa campaña electoral, ¿no? Yo creo que tiene toda la lógica que Pío Chandiano presente su candidatura, que podamos observar cuáles son los diferentes modelos y los podamos debatir, ¿no? Está claro que entre las dos candidaturas uno saldrá como Lendakari de ese pleno y el otro saldrá como líder de la oposición si es que demuestra que tiene capacidad para ser líder de la oposición y tiene un proyecto alternativo real que así lo demuestra, ¿no? A mí me gusta debatir los modelos, me gusta debatir los programas y yo estaré encantado de debatir con ambos el próximo jueves en el pleno de investidura. En esta nueva legislatura que, bueno, ya empieza prácticamente a finales de esta semana en Euskadi, señor Anduza, ¿aspectos por mejorar? ¿Cuáles son los grandes retos en Euskadi para estos próximos años? Nosotros situamos cinco prioridades que para nosotros son absolutamente impepinables, ¿no? La primera es mejorar en el ámbito de la salud, de la sanidad pública, tenemos que devolver a Osakidecha los parámetros de calidad que ha tenido históricamente, ¿no? Después también en el ámbito de la educación creo que el margen de mejora de los resultados del rendimiento de nuestros alumnos y alumnas es notorio. A partir de ahí, evidentemente, en el plano de la seguridad tenemos un conflicto que resolver dentro de la archancha y hay ámbitos de mejora también en el ámbito de la seguridad. En el ámbito del empleo y de la vivienda creo que hay margen para continuar desarrollando políticas que han sido efectivas y que lo hemos demostrado a través de nuestra gestión en ambos departamentos y seguir con esa hoja de ruta que siga mejorando esas políticas y esas respuestas a los problemas que tiene la ciudadanía. Y después creo que tenemos que ser ambiciosos en la construcción, por ejemplo, del futuro modelo de cuidados que unido al reto demográfico es fundamental y también a la hora de construir una nueva estrategia que le dé a la política industrial, a nuestro tejido productivo, pues bueno, pues un vuelo muchísimo mayor a nivel internacional. Los retos son muy bonitos, son apasionantes, son de gran calado. El futuro está por conquistar y creo que el próximo gobierno, pues también con ese cambio de ciclo, porque vamos a tener un nuevo Lendakari después de la etapa del Lendakariño Urcullu, yo creo que es interesante, es apasionante y tendremos debates que no me cabe ninguna duda, pues que van a tener un gran interés dentro del Parlamento Vasco. La política vasca ahora mismo es, podríamos decir que casi una rara avis dentro del clima político que estamos viviendo fuera de Euskadi. Le quiero preguntar también por la legislatura española, porque hace unos días aquí también en Onda Vasca, desde el PNV en Doñor Tuzar, no descartaba que se pudieran celebrar antes de que acabara este año elecciones generales. ¿Tan crítica está ahora mismo la legislatura en el Estado? Lo ligaba a la circunstancia catalana y yo, que mantengo una fluida y estrechísima relación con mi compañero y amigo Salvador Illa, tengo que decir que tengo plena confianza en él, en los compañeros del Partido Socialista de Cataluña. Precisamente el pasado fin de semana, el pasado sábado, tuve la oportunidad de compartir un acto con él y de departir al respecto de eso, evidentemente la situación de la política catalana sigue siendo una situación de bloqueo, que yo espero y deseo que en los próximos meses llegue a un puerto, porque creo que la única solución para Cataluña se llama Salvador Illa y se llama un gobierno del Partido Socialista de Cataluña. Está claro que ir a una estrategia de bloqueo, al único que va a contribuir es a enredar todo muchísimo más. Evidentemente el Partido Socialista de Cataluña y yo también tengo muy claro que si nos fuéramos a unas nuevas elecciones en octubre, la victoria del Partido Socialista de Cataluña sería absolutamente aplastante. Si algunos quieren jugar a eso, pues perfecto, pero yo creo que lo que necesita Cataluña es no perder, no seguir perdiendo el tiempo, ponerse manos a la obra y tener un gobierno de garantías que desde luego afronte todos los retos que son de un calado impresionante después de más de 10 años, vamos a decir que en una situación de caos y de desgobierno que no es lo que se merece la ciudadanía catalana. Entonces no tiene usted dudas de que Illa será el presidente catalán. Tardo o temprano seguro, no tengo ninguna duda y además creo que esa será una noticia muy feliz para el conjunto de la sociedad catalana y también para la sociedad española. Creo que será una gran noticia tener un presidente de la categoría y de la altura de lo que puede ser una persona que ya demostró su valía en la gestión durante su época de ministro de Sanidad como es Salvador Illa. Pedro Sánchez tendrá que aceptar un cambio en la financiación catalana como le pide Esquerra Republicana. Yo creo que todo lo relativo al modelo territorial en cuanto a su configuración y también en cuanto a su financiación es revisable y es conveniente que se revise. Yo no tengo ningún problema en que se busque una nueva fórmula de financiación en el caso de Cataluña si eso permite, como decía, ir a una coyuntura de desbloqueo. Porque tenemos que tener en cuenta también que Cataluña es un pilar fundamental de la economía nacional, de la economía española y en estos momentos está muy tocada fruto de todo lo que ha ocurrido con el proceso, por culpa del proceso. Por tanto, yo creo que también conviene explorar eso. Yo creo que también ha habido otras comunidades autónomas que en su momento han ofrecido la posibilidad de negociar con el gobierno de España una nueva manera de financiarse y yo creo que en ese sentido el gobierno de España no tiene ningún problema en sentarse a negociar con las diferentes comunidades autónomas. Euskadi, afortunadamente, tiene un régimen de financiación a través del cupo, a través del concierto que está perfectamente blindado y creo que nos brinda la oportunidad también de tener una coyuntura económica que cuando se gestiona bien nos da buenos y grandes frutos. En este sentido, yo estoy muy orgulloso porque creo que además es un sistema que además de ser solidario conlleva también una serie de riesgos que muchas veces no se observan cuando algunos dirigentes de otros partidos y de otros territorios nacionales lo ponen en tela de juicio. Nuestro concierto, nuestro cupo tiene sus riesgos si no se hacen las cosas bien y cuando algunos conocen esa realidad se dan cuenta de que no es oro todo lo que reluce. Estos regímenes de financiación singulares que, como usted bien dice, no son muy bien entendidos o asumidos o asimilados en muchos puntos de la geografía española. Usted decía, o se refería a ciertas voces también internas dentro del propio Partido Socialista. Ahí está, por ejemplo, el presidente García Pagé sin pelos en la lengua criticando esa singularidad. ¿A usted le incomoda que un compañero de partido haga esta crítica pública? No, en absoluto. En absoluto me incomoda. Es decir, yo creo que cada comunidad autónoma tiene que buscar, vamos a decir, la mejor financiación, el mejor acuerdo con el gobierno del Estado y en este sentido yo creo que el gobierno de España no va a tener ningún problema en sentarse con Emiliano García Pagé como presidente de Castilla-La Mancha a negociar un nuevo modelo de financiación para esa comunidad. No, a mí no me molesta. Es decir, en nuestro partido existe también una cultura de la discrepancia que es respetada, cosa que en otros partidos no existe y no, a mí no me molesta. Respecto a la ley de amnistía, ¿acierta el gobierno, acierta Pedro Sánchez con esa ley de amnistía a pesar del ruido de togas de los últimos días? Pues a la vista está en relación a los resultados que obtuvo el Partido Socialista de Cataluña y de la coyuntura política que se ha generado después de las elecciones catalanas. Yo creo que la ciudadanía catalana ha entendido perfectamente el sentido de esa apuesta por la convivencia y lo ha valorado muy positivamente. Nosotros en su momento también sufrimos aquí en Euskadi las críticas del Partido Popular durante el proceso de paz y ese proceso de paz se demostró exitoso y se demostró necesario en tanto en cuanto ahora mismo gozamos de una paz y una libertad del conjunto de la ciudadanía vasca y española también, que creo que es muy bienvenida para todos y para todas. Y en Cataluña había que hacer una apuesta por la convivencia y esa apuesta por la convivencia es esa ley de amnistía. Yo la he defendido desde el inicio, yo también entendía esa clave y creo que eso ha venido siendo ratificada por parte de la ciudadanía catalana en las urnas y creo que es una gran noticia que en Cataluña se estén dando cuenta ya que lo que necesita el país es un gobierno del Partido Socialista de Cataluña. Se ha hablado también en los últimos días, señora Andueza, de ciertos cantos de sirena del Partido Popular de Núñez-Feijó hacia Junts, hacia el propio Partido Nacionalista Vasco. ¿Usted cree que esto va a llegar a algún lado, estos mensajes de cierta manera seductores hacia otros partidos por parte de Feijó? Pues mire, en el caso del Partido Nacionalista Vasco yo creo que el propio PNV tiene muy claro a quién tiene que apoyar. Yo creo que la ciudadanía vasca no entendería en absoluto que el PNV apoyara a este Partido Popular, en absoluto, ¿no? Y mucho menos en esta coyuntura política en la que están absolutamente abrazados a la extrema derecha. Eso tendría un coste político muy importante para el PNV que creo que no está en la mejor coyuntura para poderse permitir el lujo de arrojarse a ese tipo de estrategias. En el caso de Junts, pues todo es imprevisible, ¿no? Porque Junts está en una situación de descontrol absoluto, es un socio nada fiable que un día dice una cosa y al día siguiente la contraria. Y por otra parte tenemos a un Núñez-Feijó al que le da exactamente lo mismo todo, ¿no? Si tiene unos principios, pero como Groucho Marx, si no te gusta nos puedo cambiar tranquilamente y no pasa absolutamente nada. Solo tiene un objetivo que es llegar al poder. Su objetivo no es no gobernar, es llegar al poder para seguir beneficiando a los suyos y son capaces de hacer absolutamente cualquier cosa con tal de conseguir ese objetivo. Y si para eso tiene que negociar y pactar y llegar a un acuerdo con Carlas Puigdemont, lo hará. Que nadie tenga ninguna duda, ¿no? En fin, siempre han tenido lazos y nexos de unión. Él mismo lo reconoce, ¿no? Siguen teniendo contacto y tienen una línea abierta, en fin, para conseguir su objetivo que es llegar al poder. Si la ciudadanía española es perfectamente consciente de dónde está cada cual, se dará cuenta que lo mejor que le puede seguir pasando a este país es este gobierno del Partido Socialista y no ese tipo de aventuras de la mano de una persona, de un dirigente político que es capaz sin escrúpulos de poner en marcha cualquier tipo de estrategia, incluso dañando en lo personal a cualquiera con tal de llegar al poder, como es el modelo del señor Núñez Eichov, que no deja de ser en estos momentos un títere en la mano de la extrema derecha, en la mano de Santiago Abascal y también en la mano de alguna compañera de su propio partido. Es verdad que el PSC cosechó muy buenos resultados hace una semana, las elecciones europeas, aquí en Euskadi, también en Navarra, en prácticamente media Cataluña y también en Canarias, pero el resto del mapa, señora Andueza, es azul. ¿A usted esto lo ha dejado preocupado? Bueno, hay que bajar un poco el balón a tierra y anda dando vueltas un mapa en el que efectivamente predomina el color azul, pero después si bajamos a lo munícipe nos damos cuenta que España sigue también estando teñida de rojo. No hay que generar más alarma de la necesaria. Yo sí, evidentemente, y lo digo con absoluto orgullo en estos momentos, el Partido Socialista de Euskadi, el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Socialista de Navarra también, de alguna manera, estamos siendo el pilar fundamental del proyecto socialista en España, ¿no? Principalmente Cataluña y Euskadi están demostrando que sabe en qué clave tenemos que jugar, en qué clave tenemos que trabajar y en estos momentos somos dos pilares fundamentales del proyecto socialista, de lo cual me siento tremendamente orgulloso. Lógicamente hay margen de mejora en otras comunidades autónomas, en otras federaciones. Estoy convencido que los compañeros y compañeras de esas federaciones tomarán buena nota de los últimos resultados y trabajarán intensamente para que en un plazo breve de tiempo, pues el color torne nuevamente a preponderantemente rojo, digamos. En eco, Andueza, secretario general del PS Esquerricasco. Esquerricasco, un angustio.